bienvenidos amigos del canal algo de lo que se suele hablar mucho es de los kilos que pierden los supervivientes en este caso voy a dejar con la lista de las pérdidas de kilos de cada superviviente y luego bueno podéis dejar cualquier comentario y allá vamos con el ranking en el puesto 17 está Bea que ha perdido 3,8 kilos y os lo voy diciendo de menor a mayor la siguiente en el puesto 16 tenemos a Vicky Larraz 5,6 kilos la siguiente es Fanny que ha perdido 6 kilos puesto 14 al igual que Fanny también ha perdido Alejandro Reyes 6 kilos Elena en el puesto 13 7,9 kilos Ana María Aldón en el puesto 12 con 9,6 kilos Pavón en el puesto 11 10,5 Barranco en el puesto 10 ha perdido 10,9 Cristian 11,6 kilos Ferre perdió 12 kilos Gilla en el puesto séptimo 13,5 Ivana en el puesto sexto 13,7 en el quinto lugar tenemos a Hugo con 14,8 kilos en el cuarto lugar tenemos a Rocío Flores con 15 kilos y medio en el tercero y pese a lo delgado que está Jorge 17 kilos ha perdido en el segundo puesto Nino con 18,5 nada más y nada menos y hábiles 23,2 kilos nada más y nada menos